el chantaje de benedetti columna de alberto donario para semana es un chantaje porque el nombramiento de armando benedetti en la casa de nariño no lo anunció el presidente sino el nombrado es un chantaje porque benedetti no es de izquierda ni fue el m19 y no obstante petro se lo tiene que aguantar en sus narices es un chantaje porque petro despidió a un experimentado ministro de hacienda josé atión ocampo pero le toca aceptar dentro de la casa de nariño a un drogadicto y veodo con su etudinario que no es experto en nada es un chantaje porque petro rompió relaciones diplomáticas con el estado israel y pidió al mundo bloquear al primer ministro netanyahu pero no es capaz de romper con un politiquero de barranquilla es un chantaje porque petro afirma que si biden desconoce la orden de captura contra netanyahu simplemente conduce al mundo a la barbarie tan categórico frente a biden y tan mansito frente a benedetti es un chantaje porque petro se atreve a exigir visa a los ciudadanos británicos contra el reino unido las exija a los colombianos pero no se atreve a alegarle la entrada a benedetti cuando él irrumpe en la casa de nariño y se toma la oficina contigua al presidente es un chantaje porque el 2 de junio de 2023 en la ceremonia de ascenso de oficiales petro anunció que el embajador en venezuela se retiraba del gobierno pero no lo pudo retirar definitivamente ya que el 8 de febrero de 2024 benedetti se posesiona en roma como embajador del telapado pregunte a un ciudadano de 59 años que votó por petro que pensaba de este escándalo si dejas entrar a tu casa un tipo como armando benedetti y crees que luego de cumplir a la tarea de hacerle ganar la presidencia lo puedes despachar amablemente a caracas o a roma vives en una realidad paralela no sopesas mínimamente quién es tu interlocutor sufres de soberbia crónica la misma enfermedad que padece desde muy joven álvar uribe vélez tarde o temprano el costeño te pasa la factura acompañada con una nota de chantaje estimado presidente y amigo ya me cansé de estas embajadas del coño o me nombras asesor presidencial en la casa de nariño o nos vamos todos a la verga bondad si petro ha aceptado el chantaje del corroncho es porque sabe que el tipo no está bluffeando así las cosas petro que debió escoger para su círculo más cercano asesores serios y competentes seguirá gobernando con laura sarabia una auténtica desconocida hasta hace un par de años como su número 2 y es de esta semana con armando benedetti espeluznante exponente de la política colombiana desde siempre como su número 3 sarabia antigua secretaria benedetti será su nueva gemma hice la misma pregunta a una ciudadana de 49 años que votó por petro benedetti le debe tener un guardado poderoso a petro tengo la sensación que petro se encuentra totalmente acolorado y con las manos atadas con lo que sea que benedetti le tenga guardado yo estoy muy desilusionada con el gobierno de petro voté por él esperando un cambio con que sólo fuera la corrupción pensé yo cuando y mi voto que con sólo manejarán eso me sentiría satisfecha pero han demostrado que todos tienen el mismo interés en llegar al poder sólo para enriquecer a los cercanos a los amigos y para corromper al que sea el gobierno de petro es peor porque se vendió con una imagen y resultó haciendo absolutamente todo lo contrario entonces al gobierno del cambio pues hay que cobrarse la más duro los otros por lo menos suben al poder y ya uno es consciente de lo que va a suceder y ellos nunca se venden como que van a ser los salvadores de nada benedetti debe estar empurecido porque creyó que él iba a estar muy cerca del presidente y petro nombró fue a laura sarabia creo que eso también lo tiene superman y con lo que tenga guardado sobre la financiación de la campaña pues ahí está el chantaje mejor dicho benedetti se volvió tocarle y hay que hacerle todo lo que quiera y crearle embajadas inventarle puestos dejarlo hacer lo que sea no importa que en españa haga haya golpeado a la mujer como ya no le puede tomar el pelo a la justicia se lo traen con el cuento de que se va a rehabilitar pero sólo para sacarle el quito a la justicia de españa petro enterró a la izquierda por otros 200 años por lo menos un ciudadano de 70 años que no votó por petro pira viejo tabo la pago en esa saluda donde me tocaba la embajada todas las mañanas no podía ser lugar para un compañero de parra añoró esa época en que teníamos aspiraciones comunes hasta donde aguantaban las posas nasales tu suspicacia encontrará otras 15 mil millones de razones que justifican mis deseos de estar cerca de ti es decir de la toma de decisiones el epitapio de beneditira aquí ya es el hombre que lo sabía todo